A ver, para las personas que tienen tarjetas Dynos, Ripple, Saga o Sencosud, lamentablemente esas tarjetas no sirven de mucho para el boleteo de alta gama. Quizá en baja gama, para motos pequeños, 100 soles, 500 soles, 1000 soles, 2000 soles. Cuando hablamos de alta gama hablamos de 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 80.000 o 100.000 en un solo día. Eso es alta gama, pero en baja gama vas a usar sistemas que son inestables como tu ex. Por eso no lo usamos, no lo recomendamos y no enseñamos. Y más si es que estás en rojo en el sistema, porque en cualquier momento se te cierra el caño. Cuando estás en rojo en el sistema, por lo general todas las tarjetas de todo el sistema se te van a bloquear. Permiten recibir dinero, pero no permiten sacar o usar ni en PUS, ni en pasarela de pago, ni en pago de servicios, lo que te cierra el caño para el famoso ruleteo con salondeo. Así que ten mucho cuidado. ¿Cuál es la solución? Muy fácil. Tienes que volverte en una máquina de hacer dinero. Generar al mes 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 o más de 100.000 soles en un solo mes. Ah, ¿todavía no lo haces? Bueno, yo ya lo hago y te lo enseño. Mira mis otros videos y te mostraré la forma en cómo tú puedes tener estos resultados. Si quieres de 5000 a 10000 al mes, eso es papayita. Hacer más de 100.000, eso ya no es tan fácil, pero igual lo hacemos. En mis otros videos y en mis redes sociales te muestro cómo se hace.